Y ahora también, entre ellos, reforma constitucional al 21, para que estados de la Federación y el Ejecutivo Federal puedan decidir sobre liberaciones anticipadas. Y ella lo dijo, yo sé que va a causar polémica, pero ahí está sobre la mesa. ¿Tú cómo ves la viabilidad de que esto sea posible y que no cause también discriminación o favoritismo? Bueno, mira, yo creo que después del diagnóstico que nos hizo la secretaria Rosa Isela Rodríguez en cuanto a las medidas y acciones para pacificar al país, pues esta se antoja como una de las que importarían a efecto de no tener en la cárcel a personas que pues no requieren, o sea, no tengan... Con delitos menores y pues en condiciones que ya sabemos hay en los reclusorios. Yo creo que tendríamos que revisarla con toda esa responsabilidad que implica tocar la Constitución y sensibilizarnos en que si algo urge es pacificar al país. Y si estas iniciativas pacifican al país, las tenemos que atender. ¿Pero esto no implicaría de que fuera a discreción por amistades, por compadrazgos, de que diga, bueno, pues ahí libera lo que no es un delito grave, que minimicen los delitos con tal de sacar a alguien de la cárcel? Bueno, yo dudo mucho que un gobernador, gobernadora, use esa facultad para cosas totalmente subjetivas. Estamos hablando de una facultad que se les estaría dando para que ellos mismos valoren el cómo pueden ir bajando el nivel de... De presos, de detenidos. Sí, de hacinamiento en los reclusorios. Y más aún con personas que no tengan las condiciones para seguir en esas presos para liberar su pena. Entonces yo veo muy viables las iniciativas que presentó la secretaria, atendibles, y obviamente a nosotros sí nos importaría incluirlas en la agenda de este periodo. ¿Esta propuesta no puede tener el mismo fin que cuando se dio la amnistía, que solamente fueron unos cuantos los que lo lograron y ya se les olvidó? Bueno, mira, yo creo que hay iniciativas que a nosotros nos toca sacar adelante de la manera más pronta posible para precisamente evitar que la inseguridad no gane la batalla y nosotros como instituciones no tengamos ad hoc las reglas, las leyes que se requieren para esto. Entonces, si a nosotros corresponde habilitar estas reformas, yo creo que tenemos que actuar en consecuencia. Se sabe que es alto el porcentaje de las personas que están presas y que no tienen delitos graves y eso, como insisto, despresuraría a los penales y para darle alojamiento a los que sí tienen por qué estar. Así es. Por eso, nada más para completarles y preguntarles, que hay mujeres, hay muchas mujeres que han sido sentenciadas porque fueron embarcadas, por decirlo de esta forma, o comprometidas por sus parejas, por sus esposos a delinquir y que ellas a veces ni sabían. Sí, es que son delitos que a veces no solamente son menores, sino mal procesados y no contaron con un asesoramiento jurídico o un acompañamiento jurídico que implicara el que se haga realmente justicia. Por eso el análisis de eso derivaría de esta facultad de quien gobierne la entidad para entonces hacer valer que la gente salga de prisión. Entonces, yo creo que es una medida noble y dudo mucho que los gobernadores hagan un uso indebido de esta facultad. Al contrario, yo creo que todos estamos preocupados por, insisto, todas las medidas que impliquen pacificar al país y si esta es una de ellas, que la tengamos que sacar adelante. Ajá. Más o menos el porcentaje tendrás de cuánta gente está así, de que no son delitos graves. Ella nos dejó el documento, pero no lo traigo a la mano. Bueno, si me permiten, lo reviso y les hago llegar el dato. Creo que decía que como el ochenta, ¿no? No, 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 te mentiría. Mejor te hago llegar el dato. Ajá. Y ya finalmente, tu opinión de esta propuesta que está haciendo el presidente de que liberen a Israel Vallarta cuando hay señalamientos muy serios de gente que fue víctima de este grupo de los zodíacos y que ahora quiere que lo liberen porque lo detuvieron con Calderón. Perdóname, ese tema no lo tengo en este momento, pero si me permiten, lo reviso y con mucho gusto opino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.